Comencemos con la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Les voy a contar, ay, qué corte más feo me hice. Parezco un ex convicto sacado del concar. No diré más nada. Si quieren saber de qué trata el capítulo, yo les voy a contar a la de qué trata. Sin mostrar imágenes por tema de copyright, porque si no, a Televisa me van a monetizar. Así que yo se los cuento, y si a ustedes les gusta, lo ven con imágenes allá en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque ya saben, no la voy a mostrar. Cristina se arrepiente de besar y seguir amando a su hermano. Bueno, les cuento qué está pasando. Bueno, Cristina está súper triste, porque claro, ella ama a Arturo, pero por todo lo que está pasando, que se enteró que es medio hermano, tuve que juntar relación con él. Entonces está hablando con la abuela, y la abuela trata de apoyarla, y le dice, mira, un clavo saca otro clavo, consigue tu otro novio, así puedes olvidarte de Arturo. Entonces, claro, Cristina al otro día va al colegio, y ya habló ella con Arturo, que no pueden estar cerca ni nada, porque son medio hermanos, no pueden tener una relación amorosa. Entonces, claro, esta Cristina ve que se le acerca el pesado de Tomás, y trata de darle como chance, no solo el novio. Ella la invita a ir a la plaza, y ella dice que sí, en medio de esto se aparece Arturo, y Cristina le vuelve a dejar en claro que no pueden estar cerca, porque son medios hermanos. Entonces, bueno, pasa mucho tiempo, mucho tiempo, y Cristina y Arturo se juntan, pero no por temas amorosos, sino porque quieren sacar a su padre. Claro, el tema es que la mamá de Cristina, por el engaño, no lo quiere sacar, o sea, no quiere pagar fianza para que él salga. Y la mamá de Arturo tampoco. Entonces ellos se unen para ver si pueden conseguir un dinero para sacarlo, porque al fin y al cabo es el padre, y a ellos no les interesa lo que haya hecho en la relación. Entonces, claro, Arturo y Cristina juntan el dinero, sacan al padre de la fianza, y Cristina cuando lo saca, lo lleva al padre a la casa. Y ahí la madre, no súper furiosa, ¿qué hace este hombre en esta casa? Que me vio la cara, que me metí a los cuernos, no sé qué. Y ahí se empiezan a pelear, y lo corre. Imagínate, la abuela de Cristina le da un sartén a la madre, para que se lo portan en la cabeza, no hay ni nada, por temas de política. Y lo termina echando a la casa. Y claro, o sea, Cristina, dale, ¿cómo vas a llevar a tu padre? Entiendo que sea el padre, pero llevarlo a la casa, sabiendo que le metió los cuernos a la madre, obvio que no lo va a querer ahí, lo echan. Entonces él le intentó pedir perdón, pero no pudo, porque la otra estaba como loca. Entonces va a la casa de la madre de Arturo, creyéndose que la otra lo va a perdonar, y la otra tampoco lo va a perdonar. Así que este tipo se queda en la calle, como mujerío que es. Y está el hermano de la mamá de Arturo, y le quiere pe-m a él, por lo que le hizo a la hermana. Y el tipo le dice, pegame, no sé qué, que vas a ver cómo voy y le cuento a tu esposa que tú también sos igualito a mí, que tú también le metes los cuernos, porque tengo muchas cosas que contarle, y obviamente este tipo no le levanta la mano. Bueno, acá obviamente ya, si Frido sabe que no tiene chance con ninguna de las dos mujeres, así que se va solo. Bueno, por otra parte, claro, Tomás le anda regalando a Cristina osos, ¿me entienden? Pero hace todo esto frente a Arturo. Arturo le dice a ver si anda con él, obviamente ya no anda con él, pero claro, está triste porque la ama. Y bueno, Cristina otra vez trata de decirle que no pueden estar juntos, que son medio hermanos, y en medio de la desesperación, claro, estos dos se terminan besando. Y claro, y acá la otra se siente súper mal, tipo, no, ¿por qué me besaste? Que somos medio hermanos, no sé qué. Y claro, y Cristina se va llorando a la casa a contarle a la madre que ella no sabe qué hacer, que se siente desesperada porque, ay, que ella ama a Arturo y no puede con esto. Que ahora, claro, igual, ella no siente odio contra el padre porque dice que, ay, que el padre no tiene culpa de que ella se haya enamorado de él. Sabemos perfectamente que es un desgraciado el tipo, pero bueno. Entonces, bueno, acá la mamá tiene un secreto, que es que en realidad esta tipa, o sea, la mamá de Cristina le metió los cuernos a Cifrido. Cuando el tipo se iba a la calle, andaba en taxista, se ve que sabía lo que hacía el tipo. Entonces, claro, tenía un vecino y el vecino le da mucha atención y cariño. Entonces, claro, se acostó con él. ¿Entienden? Entonces, en realidad, Cristina puede que no sea hija de Cifrido. Ella piensa que no es. Nunca lo comprobó. O sea, nunca hizo a Bene. Entonces, claro, le quiere como decir eso. Y dice, tranquila, ya no vas a sufrir más. Y la abuela de Cristina le dice a la hija, ni se te ocurra abrir la boca. Claro, y acá no le termina contando. La hija sigue sufriendo. Arturo también le cuenta a la madre todo lo que le pasa. Y está sufriendo. Porque, claro, ¿cómo se van a andar besando? Y se ve que la madre de Arturo le pide a la Virgen de Guadalupe, que, ay, que por favor, ayuda a los hijos a que no sufran más. Etcétera, etcétera. Y la Virgen hace parece una rosa. Al otro día, Cristina trata de hablar con Arturo en el colegio para aclarar el tema del beso. Y, bueno, se aparece el tipo Tomás. Y, bueno, se ve que se agarra a gol. Ya saben qué palabra. Por la tipa esta. Y se pelean ahí en el colegio. Y es todo un quilombo esto. Se andan peleando por la tipa. En fin. Esto está pasando en la parte 3. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 4 y final de este capítulo que va a ser.